¿Qué pasa si el viernes próximo a las 11 horas en el Complejo Barrio Zamorín? Va a estar presente el Director General de Servicios Ganaderos, así como integrantes del SECOED, del Ministerio de Ganadería, del equipo técnico del Ministerio de Ganadería, del Ministerio de Salud Pública y de la Intendencia de Tacuarembó, para ponernos al día un poco sobre todo lo que ha sido la encéfalo mielitis, que tanto se ha nombrado, y un poco traerle tranquilidad a la gente de que el desarrollar la fiesta de la Patria Gaucha no genera ningún riesgo adicional al tema de lo que estamos hoy, como está hoy la situación. Podemos, vamos a tener que cuidarnos como nos tendríamos que cuidar siempre por el tema del dengue y todo, el transmisor es un mosquito y ese es el vector que tenemos que cuidar. Tanto el caballo como el humano somos huéspedes accidentales, o sea, el transmisor son las aves y desde ahí el mosquito toma el virus. Entonces, cuidémonos de los mosquitos, usemos repelente, cuidémonos de no salir en momentos de alta presencia de mosquitos, y bueno, a través del SECOED y a través de coordinación con la Intendencia, también se va a tratar de controlar a través de fumigaciones y todo, pero todo planificado desde el SECOED y desde la Intendencia, supongo yo. Bien, así que el cuidado personal, usar bastante repelente, ya lo decías con el tema de las fumigaciones y algo que también queríamos destacar y lo mencionabas, el cuidado principal y llevar la tranquilidad a las personas que durante Patria Gaucha, que no se preocupe el movimiento de caballos que está, o sea, todo controlado, va a estar desarrollando un seguimiento correspondiente. Eso ni que tal vez, ni que tal vez que desde el Ministerio se hace un seguimiento continuo, hay muchos, los técnicos del Ministerio están muy atentos a todo, pero transmitirle la tranquilidad a la gente de que tenemos que cuidarnos como nos estamos cuidando para el dengue, de la misma manera, tratar de no tener recipientes con agua, tratar de que no haya presencia de mosquitos, usar repelente, cuidarnos en los horarios que hay mucha presencia de mosquitos, bueno, usar ropa apropiada para evitar que sea picado por los mosquitos, pero lo que queremos es transmitirle la tranquilidad, que la fiesta de la Patria Gaucha la tenemos que disfrutar con la tranquilidad de siempre, porque no aumenta ningún riesgo ni trae ningún riesgo asociado la presencia de los caballos. Bien, Domingo, vamos a repasar la invitación para esta charla, el día, el lugar y la hora. Bien, el viernes 9 a las 11 horas en la sala Barrio San Morín, es abierta para todo público, especialmente estamos haciendo hincapié en la gente que va a trabajar o a participar de la Patria Gaucha para que nos acompañe, para que haga sus consultas, para que pregunte, para que se saquen las dudas y ellos mismos sean quienes difundan en su actividad la tranquilidad y los cuidados paliativos que tenemos que tener. Y sobre casos sospechosos, algo que quieras destacar, informar, ¿se está manejando algo acá en Tacuarembó o está por ahora sin novedades? No, por ahora no hay ninguna novedad, todo está tranquilo, los casos que hay son los que ya se fueron reportando y bueno, y se está actuando en consecuencia cuando hay una denuncia realmente se confirma que es encefalitis, se registra y se procede al cuidado que hay que tener de enterrar el animal, de tratar de usar repelente para los caballos, hay muchos productos avalados por el Ministerio de Ganadería para el uso en los equinos como repelente para alejar mosquitos y bueno, y la disponibilidad de vacunas también que a medida que va pasando el tiempo hay más disponibilidad de las vacunas para aquellos que quieran vacunar sus caballos.